¡Suscríbete al canal! Estas tienen el precio de $129 pesos, algunas cosas no les pude tomar bien el precio, pero bueno, les muestro por si ustedes tienen algún mumuso cerca, vayan a checar los precios y vayan a ver las cositas tan bonitas que pueden encontrar. También aquí está este espejito que viene en color rosa y me parece que también en color azul o no sé si nada más es en color rosa, tiene el precio de $249 pesos y tiene luz también. Y vean estas bellezas que encontré, son como unas botellitas del Yakult, pero miren, son de cerámica estas, vienen en color rosita. A mí me gusta mucho que las cosas no sean de plástico, sino que sean de cerámica o de vidrio o cristal. Y bueno, aquí en esta tienda me encontré muchas cosas así. También ahí están esos peluches, papelería, estas tipo cosmetiqueras o estucheras, tienen el precio de $229 pesos. Tienen tres piezas, una que es transparente, la otra en color como blanco y la más pequeñita en tono azul, están súper padres. También encontré esta variedad de macetas, que esta tiene el precio de $79 pesos. Se me hicieron un poquito elevadas de precio porque son de un tamaño pequeñito, pero quiero imaginarme que es por el tipo de material, que es un plástico bastante duro y resistente. Entonces, bueno, aquí también está esta otra que es igual súper pequeñita, esta tiene el precio de $99 pesos. Vienen así en estos colores azules, neutros y grises. También aquí están estas que se parecen mucho a unas que salieron en Walmart. Me parece que han de ser hasta las mismas de la misma marca. Aquí también me encontré con diferentes plantas artificiales, como estas que vienen igual con macetitas y tipo de silicón plástico. Tienen esa plantita artificial, también hay unas que tienen unas lavandas y esas en follaje totalmente en color verde. Díganme aquí en los comentarios cuál de estas fue su favorita. Si ustedes también quieren organizar sus espacios, aquí pueden encontrar esta variedad de canastas. Estas son en color gris. Me gustó que son de una excelente calidad. Estas también me gustaron. De hecho, esta marca creo que ya la he visto, la marca Top Choice. No sé si está en Walmart también o en la Comer o Soriana más bien. También si ustedes andan en busca de utensilios para su cocina y les gustan los colores pasteles o hasta el color gris, aquí van a poder encontrar también toda esta variedad de utensilios. Que vean, en su mayoría aquí había en color rosa pastel, fue algo que me llamó mucho la atención. Viene en esa combinación de rosa pastel con gris. También de rosa pastel con, supongo que será acero inoxidable o metal. Aquí está también este otro utensilio. El cortador de pizza, vean qué bonito está. Si a ustedes les gusta el color rosa pastel también y la madera, también pueden encontrar estos utensilios. Tienen el precio de $79 pesos cada utensilio, pero también igual se ven bastante bien, de muy buena calidad. Ahí también está ese set de cucharas y el rodillo. Aquí encontré también este organizador para tapas. Que bueno, es muy útil para ahorrar espacio en la alacena o donde tengamos nuestros trastes de la cocina. Aquí igual de este lado de la marca Top Choice me encontré con estos portacervituallas que vienen en color negro. Nada más que el color no me gustó tanto. Esta marca es algo que como que no me gusta tanto, que viene en colores negros, metales. Yo soy más de color beige o también hasta me gustaría en color rosita o dorado. Pero bueno, para todos hay gustos y si a ustedes les gustan estos colores, pues en esta tienda que es Mumuso los pueden encontrar. Igual aquí en los comentarios díganme si han visitado estas tiendas de Mumuso. Son muy similares a las de Miniso. En lo personal me gustan ambas tiendas. Nada más que aquí me gustó que tienen muchas botellas o tazas que son de cerámica o de vidrio. Eso es un plus para mí. Entonces bueno, sí encontré varios diseños que ahorita también les voy a mostrar. Aquí igual están estos contenedores que estos sí los he visto muchísimo en Walmart. Yo creo que ustedes también ya los han de recordar. Aquí igual los pueden encontrar como estas cajas organizadoras o estas cajoneritas que igual nos sirven para organizar cosas pequeñitas. Estas son de plástico, pero es un plástico bastante resistente. Esta cajonera tiene el precio de $249 pesos. ¿Qué les parece a ustedes ese precio? Me gustaría que aquí en los comentarios me dijeran qué les parecen los precios de esta tienda. Aquí miren, les muestro esta variedad de tazas. ¡Qué hermosura! Vean, está en color menta. Tiene el precio de $59 pesos. También está en color cremita. Y vean esto, ¡qué hermosura! Es como un vaso. Viene así con su tapa como si fuera un gatito. Trae hasta sus orejitas. Esa en color azul. También estas de aquí arriba en color rosita que viene con el manguito o la cita así de madera. Está súper padre. Los precios de estas sí se los debo porque vienen en las tapas y las... En las, este... Cajitas, perdón. Y la cajita como pueden ver está atrás. Y grababa y no sabía dónde poner la taza. También está este otro modelo que vean qué precioso. Este sí les pude enfocar el precio. Como que en esta tienda son muy fan o muy amantes de los gatitos. Entonces pueden encontrar muchas cosas de gatitos. Ahí también están esas de dinosaurio. Y miren estas de conejito. ¡Qué preciosura! Las orejitas son de silicón. También esta del zorrito para ahora la temporada de otoño. Estas de hasta arriba es una taza con tetera. Vienen como que dos en uno. Se ve padrísima. Aquí la taza del zorrito que les digo. Para ahora la temporada de otoño. Esta que viene en forma de unicornio. Que trae hasta su cuernito ahí en la parte de enfrente. En tono dorado. Y miren estas también. Ahora sí que estoy diciendo muchas cosas que qué preciosura. Pero vean esto. Es totalmente de vidrio o de cristal. La tapa nada más es lo único que viene de plástico. Están súper padres. Estas tienen el precio de $229 pesos. Cada una. Díganme igual en los comentarios qué modelo les gusta más. Yo me traería yo creo que el rosita. También en esta tienda había una colección que es de un aguacate. Me recordó mucho a la colección de prichos. También ahí estaba la estuchera, libretas, peluches. Este peluche tiene el precio de $199 pesos. La libretita también aquí de aguacate. Tiene el precio de $149 pesos. Esta sí se me hizo un poquito elevada de precio. También podemos encontrar muchos stickers. O estas cosas de papelería súper bonita. Pero realmente aquí sí es papelería bastante bonita. Lo que pueden encontrar. Aquí también están estos vasos en color verde y amarillo. Están bien padres. Esos sí son de plástico. También estos plumones o plumas. Vean vienen así en diferentes diseños los aguacatitos. Continuando de este lado también estaba esta hermosa colección que es como de patitos, de animalitos. Viene un osito también, un conejito. Vean esas plumas. Y vean estas botellas. Son de cerámica. Tienen el precio de $249 pesos. Pero de verdad que están hermosísimas. Esas simulan ser como una coca. También la Pepsi. Aquí estos juegos de papelería en color rose gold. Vienen con el precio de $99 pesos, perdón. Aquí también este otro modelo de peluches. Estas tazas también se me hicieron bien padres. De verdad que yo amé todas las tazas, todos los vasos porque son hermosísimos. Esto tiene el precio de $229 pesos. Algunas vienen con cucharita, otras vienen con popote. Ya dependiendo del modelo que más les guste a ustedes. También aquí estaba esta libreta que viene así en color rosa pastel. Y viene con todo el borde de las hojas en color dorado. Aquí también este otro modelo. Miren como de Fanta. De esta botella de cerámica. Ahí viene con el osito. $249 pesos. Como pueden ver es su precio. Por acá otro modelo hashtag súper bonito de esta variedad de vasos. Que vienen con su tapa y su popote totalmente de cristal. Por este lado también podemos encontrar toda esta variedad de portacubiertos, de vasos, de termos. Que vean vienen en estos colores súper bonitos. En color rosa pastel, azul, menta. También en ese beige. Aquí tazas que igual vienen con su cucharita. La cucharita de algunos es de plástico. De otras es de cerámica. Estos que son para poner el lunch a los chicos o a las chicas. Aquí miren este en color rosa. Viene con el precio de $179 pesos. Y los utensilios de este me parece que son de bambú. O no sé si sean de color nada más como café. Y bueno pues aquí hay gran variedad. También para el baño encontré estos dispensadores de jabón. Que vienen así con esta forma como de bolita. Tienen el precio de $79 pesos. Y viene así con la parte de arriba en ese color metálico. Bien podemos encontrar aquí platos. Que estos me parece que yo creo que son de melamina. Pero la melamina viene bastante gruesa. O un plástico bastante grueso. Que pienso que han de ser bastante resistentes. Vienen con esta textura igual como de granito. Pero también esa tipo de textura me recordó a unos que salieron en prichos en color rosa pastel. No sé si los recuerden. Pero aquí viene en blanco y el granito. Así como que fuera de diferentes colores. También estas copas, vasos. Que son de plástico aunque parecían como de vidrio. Esos también eran de plástico. Aquí estas botellitas en $29 pesos. Para poner yo creo que shampoo, acondicionador. O para viaje. También estos que son para dormir. Los antifazes para dormir. Que vienen con diferentes figuritas. De diferentes personajes. También con varios diseños. Me parece que está llegando también una nueva colección de Minnie y de Mickey. Aquí encontré este mini sarténcito. Que tiene el precio de $229 pesos. Que viene con la figura de la Minnie. También la bolsita. Y vean esta colección también que hermosísima de los Simpsons. Todo esto es de cerámica. Nada es de plástico. Está la taza que viene con la cara de Homero. También esta que es en color blanco. Está súper grande. Tiene el precio de $179 pesos. Viene ahí con los personajes de los Simpsons. Esta es la única que viene con la figurita de Homero Simpson. Díganme aquí en los comentarios si a ustedes les gustan estos personajes. Este de por aquí es como un galletero. Que también estaba súper bonito y súper pesado. Y bueno chicas y chicos. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Que se animen a ir a visitar su tienda Mumuso más cercana. Si este video te gustó te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo. De igual manera si ya estás suscrito. Te invito a que actives la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Díganme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá les subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te espero en mi grupo de Facebook. Que aquí en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link para que vayan a unirse. No olviden decir que van de parte de aquí de mi canal. Para que así los pueda aceptar. Ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad. Y este video se va a comentar con emojis de aguacatitos. Así que dejen muchos aguacatitos. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Bye. Bye.